Decenas de miles de personas se han presentado este sábado por todo el territorio nacional a la segunda jornada de las oposiciones a cuerpos docentes de este año. En la Comunidad de Madrid se han inscrito 36.000 aspirantes para las 2.387 plazas de maestros de infantil y primaria que se suman a las 565 plazas de profesores de educación secundaria y especialistas en sectores singulares, cuyas pruebas tuvieron lugar el pasado 8 de junio. En Andalucía se han registrado un total de 43.700 aspirantes. Pues a ver, un poco nerviosa pero tranquila porque he estudiado mucho, entonces bien. Bueno, pues bien, lo que pasa es que es complicado pero con ganas, con fuerza y a ver qué tal. Bien, la verdad que estoy bastante más tranquila que hace dos años, pero con muchos altibajos porque al final ya ayer era un altibajo emocional porque ya es como todo el año preparando algo porque este año me he dedicado simplemente a eso y ya ver que ya va a terminar y que todo el trabajo hecho va a tener sus efectos, pues es muy emocionante. El sistema de la oferta pública de empleo constará de tres fases, la oposición, el concurso en el que se valoran los méritos de los postulantes y las prácticas que se desarrollarán a partir de septiembre y cuya finalidad es comprobar e incrementar la capacitación para la docencia de los seleccionados. A los aspirantes que no puedan presentarse por causa de fuerza mayor debidamente justificada se les podrá aplazar el ejercicio y serán convocados en otra fecha posterior para la realización de las pruebas. Aquellos opositores que no superen los ejercicios podrán formar parte de las listas de aspirantes apuestos en régimen de interinidad.